La violencia de género es considerada por la ONU una de las violaciones de derechos humanos más prevalentes en el mundo y constituye una manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres a nivel social, económico y cultural. A escala mundial, una de cada tres mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. En España, el 32% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido en su vida violencia física, sexual o psicológica por parte de parejas o exparejas. Dentro de los tipos de violencia, la psicológica es la más frecuente. Durante la crisis por COVID-19, especialmente durante el confinamiento, La violencia de género por parte de parejas o exparejas ha empeorado y ha estado más invisibilizada. Además, debido a la saturación y reorganización sociosanitarias, ha sido más difícil de detectar. La ley integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid no se limita a la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, sino que reconoce también como violencias la mutilación genital, el acoso sexual, las agresiones y abusos sexuales contra las mujeres, el tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de las mujeres con fines de explotación sexual o la inducción a una mujer a ejercer la prostitución. Existen condiciones de desigualdad donde la violencia se da con más frecuencia y tiene un mayor impacto en la salud, como cuando existe discapacidad en el ámbito rural, en mujeres adolescentes o mayores, en situaciones de exclusión social o en mujeres en procesos migratorios. Por todo ello, las diferentes violencias de género constituyen un importante problema de salud pública con impacto en la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres y agravan las desigualdades en salud existentes. En Valdeavero hemos querido plasmar en imágenes, en reflexiones y en firmas el apoyo de todo un pueblo a las mujeres víctimas de violencia y de esta manera, contribuir a que tomemos conciencia de que debemos posicionarnos en la búsqueda de soluciones. Porque esto es un problema de todos. Mujer, no estás sola. Pide ayuda. Llama al 012 o al 016. Contra la violencia, únete. Contra la violencia de género, únete. Contra la violencia de género, únete.